Música Ante noche fui a tu casa, te solté ese día del candado Tú no sirves más por amores, tienes el sueño pesado Ay, San Dunga, San Dunga de amor yo muero San Dunga no seas ingrado, San Dunga morir prefiero Ay, San Dunga, San Dunga mamá por Dios San Dunga no seas ingrado, mamá de mi corazón San Dunga no seas ingrado, mamá de mi corazón A orillas del plato lo amé, me estaba bañando ayer Pasaste por las orillas y no me quisiste ver Ay, San Dunga, San Dunga de amor yo muero San Dunga no seas ingrado, San Dunga morir prefiero Ay, San Dunga, San Dunga mamá por Dios San Dunga no seas ingrado, mamá de mi corazón San Dunga no seas ingrado, mamá de mi corazón